Vale, vamos a ver qué tal sale la partidita e intentar gankear la línea de bot o la línea de medio. Cualquiera de las dos me sirve. Vamos a empezar aquí. Dependiendo de cómo estén jugando, decidiré si ir hacia un lado o hacia otro. Con Rexy siempre, normalmente, lo que sueles hacer es limpiar todos los campamentos de una zona y hacer el gankeo. Así que, a ver qué tal sale. El medio casi mata, eh. Típica la pelea de hermanos. Uno lo da con la chancla y el otro se ha estampado. Vale, vamos a ver qué hacemos. Oh, ya ha matado el medio. Pues un poco sad, quería gankear el medio, por eso he venido hasta aquí. Si no hubiera hecho el otro campamento. Pero bueno, puedo hacer otro campamento y intentar gankear igual. Esta vez esto. Hace bastante que no juego una Rexy de forma seria. La intenté jugar el otro día. Me salió un game un poco pocho. Porque el problema de Rexy es que o te cedeas mucho o no sacas la suficiente ventaja. Así que a ver qué tal sale ahora. Como el medio se va a ir, voy a ir para bot. Ahí está. Con esto intentaré hacer un gankeo a media hora y a ver qué tal. Me preocupa que esté Zed por aquí, que es lo más probable. Aunque no he prestado mucha atención en dónde ha empezado. Y eso es lo que me puede fastidiar. Voy a hacerme esto primero, entonces. Veo que el de medio se ha ido. No tienen flash en bot, así que perfecto. Ahora guárdate esto. Está aquí. Voy. Me levanto. Ya está. La hay que tirar al final por el tema de que así haces el daño verdadero de Rexy. Que es cuando tienes toda la furia roja cargada. Si ahí justo. Espérate. Si justo metes la E al final, cuando tienes la furia cargada. Además de hacerle más daño, aplicas lo de Trudama. Ya lo veréis. ¿Veis? Vale, sale con un pequeño daño extra, que ahí es donde realmente se nota el daño de Rexy. Si la tiras al principio, te vas a quedar muy corto de daño. Oh, qué feo. No, pero sigue buchando, bro. Quería volver a banquear. Ya es como me da la pasiva de Sion, ¿eh? Madre mía. Por cierto, no me he hecho la jungla todavía. Vete, 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 compa, vete, vete. Que te va a aparecer el otro. No me he hecho todavía. Tengo toda esta jungla sin hacer. O sea, ahora voy a limpiar toda la jungla y voy a banquear, ¿vale? Que si no, voy a ir bastante por detrás. Vamos a hacer esto. Está muy bien lo de banquear como un psicópata, ¿vale? Porque es básicamente tu trabajo con Rexy. Pero tampoco te pasa, ¿vale? Yo aquí me he pasado. O sea, me he pasado banqueando. Vamos a ser honestos. Ni siquiera he banqueado. No he hecho nada. Solo he banqueado como un psicópata. Voy bien de nivel y voy bien de todo. Pero me he pasado. Las cosas como son. Me he pasado banqueando. Pero bueno, me he fedeado tres skins y minuto cinco. Está bastante bien. Ahora simplemente voy a limpiar toda la jungla. Voy para abajo. Intento recuperar tiempo, ¿vale? Porque en este punto he perdido bastante el tiempo de la partida. Pero bueno, no pasa nada. Ni nivel voy prácticamente igual que el otro. También hay que tener en cuenta que el otro es un Zed y limpia muy rápido la jungla. Le podría robar, pero que si no voy a quedarme muy por detrás de tiempo. Así que vamos a banquear ahora. Voy a pinquear por aquí que está el Rek'Sai. Esa es el Zed y voy a banquear. Voy a pillar el Powder. Los dos de Powder. Tiro la E desde base para tener un poquito de camino para luego. Se me va a FK la Lux. Está feo, ¿eh? Está feo. Como te digo, voy para bot. Automáticamente se van a FK. Uy, ¿tengo a FK los dos de bot? ¿O solo uno? De esto y me taxeo esto. Vale, voy a subir al 6 ahora y vamos a ver cómo ganamos esto. Oye, no me gusta tener gente a FK, ¿eh? Está feo. Vale, el de top ha matado. Nice. Se muere. Bueno, no pasa nada. Voy a pillar nivel 6 con esto. Intentar ir para medio y ganarle al Zed. El paso es difícil, ¿eh? Uno contra uno no creo que le pueda. Con el Smite rojo por lo menos podré darle bastante por saco. O sea, me lo he pillado. Y gankear medio. Puedo incluso divear o ir para bot. El problema de la bot es que nos falta un player. Puedo ir igualmente. Sería un 2 contra 2. Levanta, levanta, levanta. Ahí está. Por cierto, tiene un poquito más de rango, ¿vale? Espérate. Espérate. Vale, levantarnos. Esto es importante. Levantarte con la W. O sea, darle click, ¿vale? Este es el rango. Mira, digamos que esto está aquí. Si yo desde aquí pego la W, lo levanto. Entonces, tenedlo en cuenta. Levantar utilizando la W tiene un poquito más de rango que dándole click encima del personaje enemigo. Con lo cual, si estáis muy cerca y no lo levantáis clicando normal, o sea, caminando, darle a la W y al levantarnos le vais a levantar. El área es como más grande, no sé cómo explicarlo. O sea, en vez de ser 100% a melee, es como esta área de aquí más o menos. Y te dará la chance de poder levantarlo. Eso es importante saberlo. También hay que ser muy... ¿Cómo se dice? Hay que ser un poco tricky con el tema de los gankeos de Rek'Sai. Hay que hacer gankeos por todos lados. Hay que estar muy atento por si vas a gankear por un lado, por el otro. Y eso, intentar ser creativo un poquito. Gankear bot es difícil ahora mismo. Creo que voy a bankear. Porque no... O sea, tengo casi 2000 de oro. No hace falta ir a bot y el de medio se va a morir. A ver. No tiene ulti el Zed. A lo mejor se va. Si se va, lo mato yo. Bro, bro, bro. ¿Ese campeón me da un asco el Yone como personaje? Me ha dado un asco lo que me acaba de hacer el Yone en 15 idiomas distintos. Me acaba de dar un asco el Yone. De verdad, no me he movido por los 236 de CC. Es muchísimo tiempo. Me ha dado con la Q, me ha dado con... Ha sido culpa mía. Ya me tenía que haber ido. O sea, sin más. Pero joder. Rico CC. Si le hubiera podido pegar dos golpes con la ER, lo mataba. Pero bueno, no pasa nada. No, colega. No, colega. A ver, se la puedo liar a esta gente. Pero tiene que ser... Tengo que hacerlo bien. Estoy una basura. Acabo de turbo troleada ahí. Ah, lo peor he hecho un poquito mejor. Por... No hacía falta la ulti. Si pegaba la Q y usaba la ulti para la Kaisa, a lo mejor no me moría. Lo peor he hecho un poquito mejor ahí. No tengo nada ahí. El problema es que tenemos una FK. Y como no vuelve a la Lux, va a estar feo el game. El top ha muerto. Eso también es bastante malo. Es todo bastante malo en la partida, ¿eh? Mi campeón es de early, ¿vale? Entonces, a lo mejor tengo chance de ganar el game en early. Pero si la partida se alarga, es imposible que yo pueda cargar. Ah, tengo un Yasuo, ¿no? Un tipo... A lo mejor hacemos algo con el Yasuo. Pero va a estar complicado, ¿eh? De todas formas. No, eso es perfecto, ¿eh? Que ya su mate es perfecto. Es lo que me va a dar la pequeña... Ay... Es lo que me va a dar la pequeña chance para intentar ganar. Y ojalá Lux vuelva. Lo bueno de Lux es que si vuelve puede hacer cosas. Lux es el típico campeón que aunque vaya por detrás con... Con que mete acc y mete un one shot de los suyos, está bien. Viene Yone. Es Zed. Bueno, me sirve. Vale. Pues Lux ha vuelto. Todavía podemos ganar. No es fácil. Ni mucho menos. Pero bueno, pero podemos. Mejor eso que nada, supongo. Vamos a hacer esto. Ya lo he dicho. Si la partida queda bien, la voy a subir a YouTube. Y si no, pues... Pues no. Si veo que no queda bien la partida, no la subo. Y para la gente que me suele preguntar qué tal está Rek'Sai. A ver, Rek'Sai es muy buen campeón. Pero si sabes utilizarlo. En el o bajo es peor que en el o alto. Porque en el o bajo, al fin y al cabo, al ser un campeón de early... Solo sirve para el juego temprano. Entonces luego se queda muy por detrás. Y en el o bajo, ganar la partida en early es muy difícil. Porque obviamente te puedes fedear muy fácil por ser el o bajo. Pero el problema es que tu equipo aproveche el oro es muy complicado. Porque claro, tú puedes gankear a alguien, darle 50 kills y al ser malo va a intear el game y no va a aprovechar ese oro. Por eso tiene tan poco win rate en el o bajo. Vamos a ver si puedo ir para abajo. Sé que le puedo robar esto. A ver, para allá. A lo mejor tendría que haber ido directo y así no les regalaba el golpe de torre. Pero bueno, da igual. Si se mueren los tres me sirve. Yo creo que tienen eso. Yo voy a ir a por Zed, que estará por aquí. Ahí está. Qué guapo está la pasiva, eh. Para descubrir dónde están. Aquí está, está aquí. Uy, he fallado. Voy súper fedeado ahora mismo. Y más que puedo ir a... Ahora voy a ir a base un momento y voy a terminar de fedearme. ¡Uf! Vale, además todas las líneas bastante decente. La línea de top es el que peor va, pero... Al fin y al cabo no me importa mucho top. No por nada, sino porque es un tanque, es un sillón. Y tampoco le voy a poder hacer un carajo. Vamos a poner los tunelsitos para salir de base un poquito más rápido. A veces se me olvida poner tunelitos, pero es importante ponerlos al salir. Se puede jugar con lluvia de espadas o con conquistador. Con conquistador contra campeones, luchadores es mucho mejor. En este caso tienen luchador, asesino, el otro es un tanque y el otro de abajo es un tanque AP. Entonces cuando tienen muchos campeones, sobre todo campeones a merete, a mí me gusta mucho más ir con el conquistador. Te ayuda mucho más a matar. Ya que las peleas son más largas. Voy a divear yo primero. Ahí está. Me estoy llevando demasiadas kills, pero bueno, I don't care. Si consigo con ellas ganar, me sirve. Me gustaría pillar el aldos y tal, que ahora mismo está difícil. Oh, pues ya está, GG. Espero que os haya gustado. Si lo has subido a YouTube, pues esas cosillas. Ya sabéis cómo funciona realmente Rek'Sai. Es un campeón de abuso. Habéis visto los primeros tres minutos. Ha sido limpiar el mirado de la júmula y permaganquear. Y nos vemos en próximos videos. Chao, chao.